Voy a participar en el torneo presencial de Fortnite de Rubius y os venís conmigo para ver cómo es este evento detrás de las cámaras. Yo sigo alucinando con que me inviten a estos eventos, pero bueno, agradecida de colarme una vez más entre la masonería. Y nada, vámonos a Barcelona porque el evento es allí. Vale, acabamos de pasar el control y tengo el tren a las 11.25 y son las 11. Para que luego digáis que llego tarde y no sé qué. No llego tarde nunca, llego pronto siempre. Y la ambición secundaria ahora es encontrar a Raquel para hacer tu amor, que está por aquí. La estoy viendo y vamos perdida. A ver, mira. Miradlo, tío. ¡Ay! Vamos perdida. Llevamos el Ivo pantalón. Esto de que no te hagas el todo de colores, no te encuentro. El torneo me enteré ayer de cómo era, ¿vale? Porque no lo sabíamos y nos lo dijeron hace nada. Básicamente son cinco partidas. Una en dúo, que mi dúo es esta señorita de aquí, que vamos a ganar la partida 100%, ¿verdad? Yo he practicado. Yo también he practicado un poco, ¿eh? ¿Cuántas has ganado tú? Una. Yo ninguna. Ah, muy bien. Pero un top dos. Top dos yo también he hecho, ¿eh? Está bien eso, ¿eh? Yo os dejo ya, me voy a subir al tren, que no lo quiero perder. Y luego os cuento más cositas y os enseño el hotel, que no sé ni dónde estoy, ni qué habitación tengo, ni nada. Pero bueno. Es verdad que no soy muy parecido a chocas. Gozmó de absoluto. Vale, me acabo de sentar. Me ha tocado un asiento increíble porque no hay nadie al lado. O sea, no tengo que interactuar con absolutamente nadie. Me puedo dormir o jugar al Starry Valley o lo que quiera. Voy a admitir una cosa y es que ahora sí que estoy un poco nerviosa, la verdad, porque es como esto real. Yo solo quiero pasármelo bien, conocer a toda la gente. Tengo muchas ganas de llegar al hotel, ver a todo el mundo y ver un poco lo que tienen montado, porque yo no sé cómo han metido 100 peces en un sitio para que streameemos 100 personas. Pero bueno, el tren, bastante guay. Vamos a mimir y nos vemos luego. Pues ya estamos en Barcelona. Ahora mismo son las dos de la tarde, dos y algo. Así que tenemos aún un rato para ir al hotel, cambiarnos o lo que sea, antes de que empiece el evento. Que empieza creo que 6, 6 y media. ¿Quieres saludarlo? Hola. Hola. Nos hemos encontrado con Nia. Vamos al hotel, pero nos van a recibir. No tengo ni idea. Nos va a recibir un señor con un cartel. Me dijeron que estaba en el McDonald's. ¿Dónde está el McDonald's? Ah, el McDonald's en España. Pues es para el otro lado, entonces. Nos han puesto en la zona VIP, ¿no? Y el de que se recline para atrás. Claro, se reclinaba mazo para atrás. O sea, eran asientos masónicos, no eran los asientos normales. Bien ahí, Rubius, bien ahí, ¿eh? Bien ahí. No, no, ¿cómo gasto el dinero? Los dos suyos. Ahora mismo como Cristiano Ronaldo. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Venimos a esto. Madre mía. ¿Cómo que voy a grabar? Sí, luego se lo robas. Madre mía. Luego te lo paso, coño. ¿Cómo le robas todo a su chifuera? ¿La mochila lo podéis poner dentro? Sí, ¿no? Mejor. Su chifuera, 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 tiene que ser un podcast aquí. Escucha, nos da tiempo a 10 minutos de episodio. El mejor autobús, ¿eh? Qué fuerte, tío. Yo creo que es el mejor que he estado. No, digo, de todos los que podíamos estar aquí dentro. Ah, también, también. Y el mejor chofer, ¿eh? Y el mejor chofer, eso, un aplauso. Ole. ¿Cómo te llamas? Basile. Basile. ¿No serás de Rumanía? Exacto. Pues como yo. ¿Qué me dices? ¡Viva Rumanía! Ole. Ole. Basile, eres el mejor conductor. Un aplauso para nosotros. ¡Toma! ¡Ah, coño, que te referías a ese micro! ¿Tienes un micro de verdad? ¿Tienes un micro de verdad? Yo pensando tú, se ha traído el micro de... A ver, chicos, por favor, la zona se va a reducir en 10 segundos. Sadowne está muerto, está afuera, no ha llegado. Vamos. Por fin no ganas algo, coño. Sadowne, joder. Deja, gana todo, tío. Joder, deja de ganar todo. Toma, Sadowne, toma. Qué guapo el hotel, tú. ¿Qué tal, Gane? Qué bueno, bueno. Viene con regalos, ¿eso es pa' mí? No, esto es para que los firméis todos. Ah, vale. Quiero aquí que en 10 años valga muchísimo dinero. Ole. Qué guapo, ¿eh? Estoy blogueando. ¿Quieres algo? ¿Estás blogueando? Estoy blogueando. Hola, gente, aquí estamos. Oye, que es a Pokémon, ¿eh? Eh, cuidado. Cuidado, ¿eh? Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coco. ¿Cómo estamos? Coco. Qué guapa. No, 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 ya la he visto, ya no pasa nada. Es muy lejos. Hostia, qué guapo. Está muy guapa, tío. Escucha, yo me la pongo. ¿Hay que ponérsela, no sabes? No lo sé. Yo me la pongo. Es que mola, tío. Sí, sí, yo me la pongo, está muy guapa. Sí, sí. Ya ves. Qué guay. ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? A ver qué tengo. Yo tengo la quinta o cuatro. Hostia, yo esta. Esta es la tuya, niña. Pues venga, nos vemos. Señores, ¿qué es esto? Atención, puerta de entrada. Aquí hay como una especie de armario, en plan, walking closet de estos, ¿sabes? Con sus batitas y tal, y tus cosas. Un montón de espejos por todas partes. Espejos que incluso, ¡pam! Se mueven, ¿vale? Para dejar paso a más espejos. Aquí detrás de esta puerta está el váter, ¿vale? Que está ahí. Pues tú cierra la puerta para que no te vea nadie. Y aquí la ducha. Mira, mira, mira cómo nos trata el Rubio. Mira, mira. Toma, ducha. Eh, con chorrito. Aquí un pedazo de espejo espectacular. Dos lavabos. En fin, de todo, la verdad. Yo estoy flipando. Y por aquí, lo que es la habitación, ¿vale? La cama, que es gigante. Para mí sola, esto no tiene sentido. Y ahí hay un sofá. O sea, tengo literalmente un sofá en la habitación, ¿vale? Y una tele, más grande que la de mi casa. No sé muy bien ni qué decir ahora mismo. Es como muy loco estar aquí. Además, he visto a todo el mundo. O sea, he saludado a un montón de gente. Y mola, porque es como que hemos coincidido creadores de un montón de generaciones casi. Estaba gente que vino al presencial de 2018, porque en 2018 fue el primer torneo que hizo el Rubio presencial. Y el segundo y último es este. Yo no soy la nueva en clase, porque es como, yo soy de las personas que empezamos más tarde a streamear. Para mí es como, no sé cómo decirlo, tío. Para mí es como un honor estar aquí, entre toda esta gente que lleva tantos años y años, yo qué sé, de carrera. Estoy muy contenta. Esto es una barbaridad. ¡Ay! Encima la cama es comodísima. De verdad. Rubius, te quiero. Un beso. Gracias. Mira estas vistas. Estoy en la planta 15. Mira. Mira qué alta estoy. Encima. Nada, esto es espectacular, la verdad. ¡Ahhh! Lo tengo. Era esto. Pack de bienvenida. Atención, pulserita para el evento. Esto es un poco lo típico. Sobrecito. Sobrecito negro. Muy masón esto. A ver qué pone. All Stars, Rubius, Fortnite, AB. ¡Oh, qué guapo! Mira. Mira cómo se abre. Bienvenido al All Stars Rubius Cup. Nos hace mucha ilusión compartir contigo este momento tan especial. Esperamos que ibas a una experiencia única y que la disfrutes tanto como nosotros. Hemos disfrutado preparándola. Deja tus maletas, ponte la pulsera que encontrarás en el Welcome Pack y dirígete a la recepción del hotel. Tu transfer te espera. ¿Y sabéis qué más me tengo que poner? ¡Bum! Mira, Mad Cat por Fortnite, señores. ¡Qué barbaridad! Yo me la voy a poner, la verdad, para el evento y nos vamos para allá. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tía, vas súper tryhard, tío. No puedes ir con el teclado y todo. ¡Qué guapo! Estás para darle con el teclado a la cabeza. ¡Ah, vale! Te me mate. Vale, pues no te mato, entonces lo tengo en cuenta. ¡Holi! Hola, soy la tryhard. Es la tryhard del teclado y la no tryhard del no teclado. Oye, ¿dónde estamos? Yo no sé ni qué es esto, ¿eh? Nos han soltado aquí en los autobuses, que hemos venido ya al sitio, pero yo no sé qué sitio es. Todos preparados, chicos y chicas han ido pasando en grupos. Las supernenas. Aquí estamos, hay un cámara, pero no sé si salimos en algún lado o no, pero yo saludo. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Es un mega Wilson! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, es buenísimo! ¡Por favor! Dios, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mira, mira, la misma cámara. Vamos, trabajando, trabajando, trabajando. Muévete, muévete. ¿Cuál es? Te está siguiendo la cara. La misma es la tuya. La misma es la tuya. ¡Guau, guau! Ahora. ¡Qué guapo! ¡Guau, guau, guau! Pada mía, ¿tú sabes dónde estamos? ¿Tú sabes qué es esto? No. Ah, me ha dicho Ander, el Museo Marítimo, pero creo que se lo ha inventado. Ah, sí, puede ser. ¿Será? Pero parecía como una iglesia, ¿no? Por las arcas. Sí, parece como, no sé, pero está muy guapo. Vamos a ver un poquito qué hay por aquí, señores. Barrita de bar, cal, zumitos. A ver. Tiene pinta que ahí dentro están todos los PCs, en donde nos vamos a sentar todos juntos. ¿Quién es el rubio real y quién es el rubio fake? ¿Quién es el de verdad y quién es el de mentira? No se sabe, no se sabe. Está Suja pidiendo firmas en el Battle Bus este a todo el mundo. Yo acabo de firmar ahora y mira, todo el mundo ahí firmando. Vale, efectivamente estamos en el Museo Marítimo. En el Museo Marítimo, en catalán se dice drasanas, es donde reparaban barcos, teóricamente. Estamos delante del mar, o sea, cruzado la pared y cruzado la calle, estamos en el mar. Qué guay, que hay barcos antiguos aquí dentro, ¿no? Me has dicho. Toda la parte de atrás son barcos antiguos, son un maseo del barco, que además si te compras la entrada puedes comprar una combinada para subirte como en un galeón antiguo y te llevan mar adentro. Muy chulo. Qué guapo. La verdad es que el sitio mola, ¿eh? Mola mucho, mucho. ¿Vas a ganar alguna partida, Pol? Voy a ser el ridículo número uno. Yo el número dos. Tú el número tres. Probablemente. Vale, bueno, los tres mosquitos. Oye, Polo es un poquito el sitio, eh, que es la primera última. Cuidado, eh. Eh, top 100 está bien, eh. Me he puesto triste porque me he pedido esto, ¿vale? En plan, el cóctel de bienvenida, no sé qué. Me encuentro ahí yo, Juan, y me dice, ¿no te huele como a tocino? Y desde que me lo ha dicho, ahora me huele a tocino, a jamón, o no sé a qué me huele. Entonces ahora me he rayado y ya no me lo quiero terminar. Me huele como a culo, tía. ¿Cómo? Pero sabe a limonada, eh. Ya. Pero me dice, ¿no te huele como...? Sí. Bueno, cara, a ti si te huele a tocino, rarete. Sabe a limonada como con... Pero aquí es lo que huele. Claro, pero es lo que huele. Tiene un olor muy raro. Tío, me ha jodido Juan, tío. Me estaba gustando. Pues nada, tocino. Ala, agüita. He comido algo, he comido tortilla trufada y tal, y me he comido un postre que era como un plátano, como el plátano del Fortnite. Buenísimo. Pero no lo he grabado, porque es que tenía un hambre que no me ha dado tiempo, gente. Así que nada, agua. Y ya está. Pero, pero... Vamos a ver. No sabía... No olía a tocino eso. Huele raro, pero a mí... Está bueno. Y se lo pide. Se la pide. Claro, es que me has dicho, huele a tocino. Yo lo he dejado por tu culpa. He dejado el vaso, me estoy tomando agua. ¿Y esto qué es? Es agua con limón. Se ha rayado. No es nada, me he rayado. Han abierto ya esto, ya se puede pasar. Y estamos como en la tormenta, ¿eh? Guapísimo. Vale, gente, me ha sentado al lado de Raquel. Vamos al lado, ¿eh? ¿Cómo? Vamos al lado. Vamos tú y yo al lado. Los dos vlogs enfocarme. Espera, espera, que no te he enfocado todavía. Espera, espera, que no te he enfocado. Voy a dar tres segundos para que le deis a like. Tres, dos, uno. Chicos, like. ¿La habéis dado? Pero, ¿cómo que me lo habéis dado? Tío, no la habéis dado. Me han puesto al lado tuya, de verdad. ¿Qué número eres? Estoy harta. Estoy harta. En todos sitios, basta ya, por favor. ¿Y por qué somos un dúo, entonces? Vale, tenemos PC, solo falta configurar todo. Joder, macho. ¿Qué haces ahí, adelante? Tú eres más mazón que yo. No, dale. No, 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 cógelo, cógelo. ¿Qué tal, chicos? Estoy aquí, en mi sitio número 60. Voy a matar a Susi Rocks. Un saludo. Los mazones, ¿eh? Cuanto menos mazón, más atrás. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees? Hombre. O sea, yo soy mitad mazón. Tú eres semi-mazón. Ahí está. En verdad, me lo he inventado, ¿eh? A ver, es verdad que la full mazón ya está en la primera fila, pero el resto creo que estamos un poco... Tal. A ver si enciendo el ordenador. ¿Cómo se enciende el ordenador? ¿Cómo se enciende el ordenador? Susana en el botón. Pero si está encendido, claro. Está encendido, muchas gracias. ¿Estás configurando cosas? Solo el himno verdadero. Sí, sí, muchas. ¿Te has enterado de lo que ha dicho Suha? Sí, sí, sí. Que sí, que Fortnite, vamos a jugar Fortnite, ¿no? Que no, es el LOL, es el LOL. Estoy un poco preocupada. Ya han empezado el stream y yo no he podido empezar todavía porque, bueno, tengo todo ya hecho, pero me falta que me cambien los cascos porque no me va el micro. Y no tenía webcam. Que menos mal que Spursito. Me ha prestado la suya que desde aquí suscríbase todo el mundo a Spursito, por favor, en todas las redes sociales. Dejadle el tier 3 en Twitch. Qué barbaridad, qué majo. Muchas gracias, Spursito, porque me ha dado su webcam porque al final no va a hacer stream. Yo no tenía en mi PC webcam, no había más. Así que si no fuera por él, no habría hecho ni directo, ¿vale? O sea, que aún no estoy en directo, pero que, bueno, si puedo hacerlo es por él. Así que, Spursito, desde aquí, de verdad, te debo una. Muchísimas gracias. El resto está todo aquí, está el chat esperando, pero, bueno, al final da igual. Haya micro, no haya micro, haya camu, no haya camu. Hay que pasárselo bien. Yo estoy contenta con estar aquí y ya está. Solo espero entrar en la primera partida. Voy a ir poniendo el código por si acaso, yo creo. Pero, bueno, ya os iré contando después qué tal y, nada, de momento, muy contenta. A pesar de problemas técnicos, somos 100, no pasa nada, ¿vale? ¿Quién tienes al lado? Suzy, que tiene problemitas con el PC. La cam, bueno, la cam rara, ¿no? Tío, ¿pero qué han hecho con la app de Twitch? Que no puedo meterme en mi chat. Vale, por fin escucho. La gente me oye. Con el micrófono de la webcam, ¿vale? Estoy en stream ahora mismo. La gente del stream quiere saludar a la gente de YouTube. Ahí está. Saludad a YouTube, gente. Ahí está, ahí está. ¿Qué está pasando? Pues que ya están jugando la primera partida. Ahí está. Y yo no he entrado. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Tenía server automático en vez de Europa. Y me han dicho, puede ser por eso, pero en verdad el automático es Europa. Estoy en Barcelona. ¿Dónde estoy? Sí, no. Pero bueno, eso, no pasa nada. Primera partida no la hemos ganado porque no he entrado, pero la segunda la pienso ganar. Se viene. Su época de inicio de Fortnite lo tuvo muy... Bueno, era uno de los... Se está callando, ¿eh? ¿Qué está pasando? No vengas al arbusto. ¡No! ¿Quién es Nexus? Bueno, Gigi. Mira cómo se ve esto. Y mira cómo se ve al Rubio. Ahí está. Ahí lo tenemos. Se cierra la zona. Rubio, Rubio contra Rubio, Moreno. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ha ganado Queroro, gente! No sé dónde está Queroro, ¿eh? No sé ahora mismo dónde está Queroro, pero ahí está el Rubius. Ahí está el Rubius sentado, tranquilito. Hola, me acabo de poner en el vlog de Sufi para decirte que dejes un like. Se ha pedido un McDonald's para merendar. ¿Está bueno? Ander, ¿está bueno? Bueno, pues a merendar y tercera partida, ¿qué es lo que toca? Le estoy robando a Ander la mirienda. ¿No tendréis límite? Pues sí. Y te voy a dar uno, porque me ha dado una patata. ¡Justo ha venido alguien! ¡Me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡Sí, hombre! ¡No! 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 Vale, ya he muerto. En la segunda partida, mía, la tercera del torneo, porque se me ha subido H a mi coche y desde mi coche me ha picado con el pico y me ha matado, ¿vale? Así que nada. Acaba de venir aquí Leviathan y Jess y me han contado que Lola Lolita se está comiendo una hamburguesa. Pillan a Lola Lolita comiendo una hamburguesa en su mesa. Así que Lola Lolita está comiendo una hamburguesa. Sí. Ha pasado de cigarros en un bar a hamburguesas en el torneo del Rubius. Yo quiero ver si hay, o sea, no sé. Si hay, te aviso. ¿O qué? Venga, vale. Todo vacío, la gente buscando hamburguesas. A ver, ¿qué quieres? Somos streamers, es lo que hay. ¡Ay! El número 40. ¿Has quedado a 40? Esta vez no he quedado a 23, dos veces. ¿Axocer es el que te ha matado? Sí. ¿Axocer es que es muy bueno? Y se le ve muy bien lo gráfico, sí. Es que me he quedado atrapada en una esquina y no sabía salir. Y me daba pena ponerme a picar por si no me habían pillado, pero sí me habían pillado. Vamos con el carrito de helado. Tía, yo estoy buscando comida. Voy a ir para allá a ver si hay algo. A las 10 lo hace. A las 10. A ver, misión. Encontrar una hamburguesa. Hola. Queda algo de comida lo de allí, ¿no? Supongo. Solo eso y ya. A las 10. Vale, vale. A ver, me voy a llevar. Uno para mí, uno para Mayichi y uno para Nia. Y uno para Raquel. Vale. Ala. Me llevo... Mira, solo queda maíz, pero me lo llevo todo. Vale, cuatro maíces. Para mí, para Mayichi, para Nia y para Z-Tamón. Ala. Trayendo comida a los niños. Que es que no tenemos comida. Se ha quedado Shadounes solo, tío. De toda la gente. ¿Te has quedado solito? ¿Quieres un maíz? Eh, sí. Es lo único que falta de comida. Gracias. Y a las 10 traen más. Es maíz de chocolate. ¿De chocolate? Vamos, yo no lo sabía, la verdad. Uno para mí ahí en mi mesa. Uno para Z-Tamón. Y uno para Mayichi. Toma. Y Shadounes ahí a tope. No te muevas en absoluto. ¿Has atropellado a alguien delante de nuestra cara? Hay gente en la casa. Si ves que vienen, arranca. Pero de momento no viene nadie. Tranquila, tranquila. No, vienen a la casa los otros. Pero espérate, espérate. No, mierda. Arranca, arranca. Arranca. No puedo. Raquel. Deshabilitado. Arranca el coche. Deshabilitado. De verdad. Ven, ven. Ayúdame, ayúdame. Ven. Ay. Ayúdame. No, 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 no salgas, no salgas, que están ahí. No. De hilo, tío. De verdad. De hilo otra vez, que me ha matado la primera. Suelta del brazo. Ay, de verdad. Top 14 en el dúo. Somos unas máquinas. Choca. Somos buenísimas. Choca otra vez. Vamos. Y ha llegado el Happy Meal. Sí, sí. Mira qué Happy Meal me ha llegado. Hemos muerto, pero al menos estamos cenando, gente. Eso, muy bien, la verdad. Pues se acabó el torneo, gente. Falta entregar los premios, los trofeos, ¿no? Una bandana de máscara la va, gente. Fotogroupal, fotogroupal. No sé si visteis algo de la foto o no, pero bueno, esto está muy guapo, la verdad. 100 PCs, 100 streamers. Torneo All Stars de Rubius que termina. Y nada, me lo he pasado genial. La verdad es que es una locura estar invitada a estas cosas. Y quiero daros las gracias a vosotros, porque gracias a vosotros sí que me veis. Y veis mis cosas y este vídeo y todo. Y comentáis, madre mía, Susi, qué buen blog, no sé qué. Gracias a todo eso, pues yo estoy en estas cositas. Así que muchas gracias. Y nos despedimos del torneo de Rubius. Un beso. Yo esto me lo robo, ¿eh, gente? Yo esto me lo robo, pero vamos, te lo digo. Mira, mira, mira. Ya encontré algo que robar. Toma, esto me lo llevo. Vamos.